¡Aplausos y señores! ¡De Colombia para el mundo! ¡Aquí está! ¡La Sonora Translucene! Hola, aquí estamos entre compiris, este es el tercer programa. ¿Y cómo estás, Yarita? A todas, bien contenta. Bien contenta, la diva de la banda, un aplauso por todos. Pero quiero hacer una aclaración de eso de la diva de la banda, porque ¿sabes qué? Mi fe está saturado, o sea, tú sabes que la diva, pero es que piensan que canto, pero soy la diva de la banda y ¿cuándo vas a cantar? O sea, me dicen así, bueno, no me dicen, el compirri me dice y ya lo hizo público, porque soy la diva, pero nada más de mi banda, o sea, mi banda es la única que me ve como diva, los demás no. Pero sigue siendo la diva de la banda. ¡Aquí vamos a tener invitados! Va a estar Jacqueline King, de 14 años apenas. Si ha sido seleccionada Morelos, el tiro deportivo, tenemos ahí que su novio, no le haga nada porque el tiro deportivo, imagínate seleccionada, no se le va a ir bien. Que la haga enojar, ¿no? Que la haga enojar, aquí va a estar con nosotros, ¿qué más? Va a estar también como siempre, Rami Montes hablando, ahora vamos a hablar del proyecto de la remodelación del mercado Adolfo López Mateos, a ver qué nos cuenta, ¿no? Así es, que hubo una inversión de casi 200 millones, ¿quieren hacerlo? Andan queriendo ahí, están un poco enojados, pero vamos a ver que nos dé más detalles nuestro gran Dani. Y bueno, ¿qué más? Vamos a tener un meteorito que cayó por ahí. Oye, vamos a ver, tenemos un invitadazo, invitadazo, que pase un aplauso para Cuauhtémoc Juan. Voy a hablar fuerte porque el micrófono está muy lejos, Juan, necesito, hay que hablar fuerte. Nada más, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí visitándote. Sí, no, todo bien, ya tenía un rato que no nos veíamos en las canchas, fuera de las canchas nada más ahora. Pues sí, pues ahora sí que te desapareces, hermano. Bueno, yo, pues acá, ¿qué opinas de esos 2-2 que sacaron a la América? No, pues todo horrible, la gente, no sé, no sé por qué ganaron, no sé por qué mataron. No, fíjate, oye, también, ¿qué opinas de que un meteorito, dicen que va a caer ahí, ahí en tu mero barrio, ahí en Tepito, un Tepito, dicen que en Tepito va a caer en un meteoro, ¿qué opinas de esa onda? O sea, en Tepito me hubieran dicho para que yo fuera y no sé. Y caigan en el progreso. ¿Cómo es, Alquavo? ¿Por qué no tienes ese Alquavo? Oye, en vivo y a todo color. Fíjate que en la televisión se veía más alto, pero la verdad. No puse a las tacholes. En persona eres más guapo. O sea, una señal tan famosa, una señal. Una señalita, ya está, ya está, para allá. Nos va a estar acompañando a lo largo del programa, pero, por favor, un gran aplauso a la señorita Jacqueline, que tiene que ir mañana a la escuela y que el de una vez, porque si no, no se va a parar y va a ser nuestra culpa. ¡Un aplauso a todos! ¿Cómo estás, Jacky? Bien. ¿Bien, bien? Mira, nosotros orgullosos de que una mujercita tan chiquida, ya seleccionada nacional, eres de aquí, de Morelos? Sí. Ah, orgullosamente. ¡Gracias! ¿A los cuántos años empezaste esto del tiro deportivo, Jacky? De los seis. No sé, ¿y cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te gustó? Pues empecé viendo cómo construyeron el stand de tiro y me metí y pues así me empezaron a impulsar los deportes. Desde muy chiquita me gustaba el fútbol, me metí a fútbol, de ahí me pasé a tiro. Pero cuando estaba yo en tiro estaba yo muy chiquita, no tenía la fuerza para quebrar el rifle. Ya estás muy grandotota, ¿eh? De acá, pues me regresó el rifle y me abrió la ceja. De acá, me salí y sigue entrenando deportes distintos. Pero después regresé a tiro y hasta ahorita llevo tres años en tiro desde que regresé. ¡Órale! Muy bien, me dicen por ahí, ahí el intermedio y todo que has representado aquí a Morelos en la Olimpíada. Correcto. ¿Dónde fue eso? Estuve hace dos años en Guadalajara en la Olimpíada Nacional. No, nada, ahí se lejente, eso es un gran orgullo. ¿Cómo es? Ahorita no, niña talentosa. Y tan chiquita, ¿no? O sea, ¿y cómo manejas esto en la escuela? O sea, porque me imagino que en tu salón todos saben, ¿no? No, 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 no. Es a mí, ¿no? Es a mí, ¿no? Es a mí, sí. ¡Ay! ¿Qué bien? Pues, ¿no? Me apoyan mucho. Sí, mi salón es como mi segunda familia. Me apoyan. En mis decisiones sí me dicen, no inventes este, es deporte de hombres. Para nada. Sí, no es tan común, ¿no? Que una mujer chiquita que está, no sé, que esté en esto, pero obviamente sientes el apoyo en toda tu salón. ¿Tu familia también? Sí. Tu apoyo es muy importante. ¿Nadie de tu familia se dedica a esto? Nada más tú. Nada más yo. Oye, pues, a ver si después, este, nos enseñas, nos llevas ahí donde entrenas. ¿Dónde entrenas? En el Mirabal. En el Mirabal, ahí está la escuela. Sí. Y, próximamente, ¿vas a representarnos o no? Pues, ahorita acabo de salir de las competencias hace un mes. Estuve en los estatales, con tercer lugar. Y, pues, ahorita estamos subiendo para irme a los pre-nacionales. Ah, está perfecto. A buscar mi lugar para la olimpiada. Claro, yo sé que la vamos a tener ese lugar para la olimpiada. La verdad es una gran satisfacción a una niña tan chiquita y tan talentosa que es aquí de Morelos, ¿eh? Un gran aplauso. ¿Qué le quieres decir algo antes, Juan? No, pues, tú dirás, ¿eh? Vamos a... ¿A qué va como si? Vamos a las tortas. ¿Tienes unas tortas? Siempre. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ir a entrevistarte allá en el campo de tiro para que nos enseñes y que practiquemos ahí un poquito, que nos des unas clases. Sí. Oye, ¿y el apoyo? ¿Sí tienes apoyo con el gobierno? Pues, con el gobierno sí hay como que mucho problema porque no nos pueden dar los recursos suficientes porque sí son deportes muy caros. Pues, apenas tuvieron una competencia en Guadalajara, no puede ir yo, pero muchos compañeros sufrieron porque no tenían los recursos para ir. Así es. Es una convocatoria, ¿no? Para que apoyen el deporte. Entonces, que hay mucha juventud con mucho talento aquí en Cuernavaca y hay que apoyar a los demás. ¡Un aplauso grande! Gracias. Vamos con el Chisme Futbolero aquí con el Confipio experto de Chisme Futbolero. Sí, sí, aquí. Con Cuau. Estando aquí con Cuau... Cuauhtémoc White. Imagínense, cómo no vamos a hablar de... del fútbol. Uno de los partidos más interesantes, América-Toluca, ¿qué nos dices de ese América-Toluca, 2-2 al minuto 90 y tantos de pata en Alamerica, ¿qué pasó con ese partido compañero? No, se fue vendido, la verdad No, no, la verdad Sí, también hubo un partido León contra San Luis qué hombre, bueno, León otra vez regresa a la senda del triunfo y bueno, por mi San Luis tan bello que lo amo, pero bueno ¡Bravos! Esperemos que sea San Luis la otra vez a esa gana auge la otra vez a esa gana auge, por nosotros la traigo con mucho orgullo Y bueno imagínense el Pumitas, el Pumitas que a lo mejor es un gran equipo. ¡Ay! ¡Aquí van los Pumas! ¡Aquí van los Pumas! ¿Cómo que van Pumas? Si sabes hermano, si es Pumas. A ver que pase mi compadre el de los Pumas. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! Te presento a la diva de la banda. Ya, ya te ocupas. Ese Puma parece a dientes de sable. ¡No! ¡Qué paso! ¡Qué pase! ¡Ese Puma está cachetón! Cuéntanos de tus Pumitas a ver si muy Puma es tu compañero. Hoy día, refrendamos la postura del campeón que hace algún tiempo no lo tuvimos. Hoy día, fue importante. La victoria en Sebo. Tuvimos la fortuna de salir con la victoria de Sebo. Sí, sí, la verdad. Jugaron bien. Fue un chispazo se diría ahí. Porque fue el chisbo de Belar del que metió ese golazo por un sudazo. Un buen jugador. Fue un muy buen jugador. Estuvimos ahí. Todavía me tocó estar con él. Un jovencito que debutó justo en el 2004. Así es. Estábamos ahí en las filas. Y la verdad, bueno, se vio con esa alegría y con ese trayazo que le metió arriba a Belar. Sí, 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 sí. Del lado izquierdo, por supuesto. Así es, bueno. Que sorprendió aquí a la afición. Afortunadamente ganamos. Así es, así es. Bueno, el Puebla, el Puebla que casi, casi le hace la travesura a Chivas. Le sacó un buen empate ahí en el estadio de Pautemo. Y bueno, son los partidos más fuertes y más importantes que hubo en esta jornada. ¿Qué más te vamos a tener, Yanita? Oye, y vamos a ver con Dani Montes, ¿no? Que venga ya. Bueno, en un ratito. Vamos ahí a un cortecito. Y vamos en un ratito. Regresemos con el Dani. Bueno, regresamos aquí a Entre Compirris. Y bueno, antes que nada, quiero representar al gran Dani porque trae la margarilla siempre a todo lo que da. Pero bueno, quiero decirle a Yara que viene con toda la diva de la banda que nos la palestina, ¿no? No, 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 que no nos cambie la plática. Aquí en el corte comercial de Compirris está bailando y las fans piden su paso. El paso de Compirris. ¡Baila, Compirris! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos a la banda! ¡Venga, siempre fiel! ¡Gracias, nada! Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, vamos a aprovechar a recibir a quien. Daniel Montes, un aplauso. ¡De casa, de casa, Dani! Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, ¿tú? Bien, ¿tú? Bien, ¿tú? Bien, buenos, bien, buenos. ¿Traes una porra, oye? Oye, oye, sí, es bien. Anda con todo, no sé, les cayó bien los descansos. Oye, Dani, cuéntanos ahora que que iba al centro, tenía que hacer unas cosas importantes, y hubo paros, este, que que paros. También de vosotros. Bueno, ya cuando de 14 de febrero, paros y paros y paros, hubo paros por todos lados. Pero bueno, fue por el proyecto que tiene el ayuntamiento, junto con el gobierno, ¿no? El nuevo mercado, Adolfo López Mateos, que casi 200 millones quieren invertir ahí. Cuéntanos, ¿qué pasó en el centro? Sí, es un proyecto que traen para la remodelación del Adolfo López Mateos. Este, parece ser que las cosas estaban ya arregladas con los comerciantes, con todas las personas involucradas. Pero les estalló el problema el jueves, ¿no? Pero, ¿por qué problema? Si se supone que van a invertir tantos millones y van a hacer algo, ¿no? Mucho más moderno, ¿por qué es el problema? El problema es porque los comerciantes se preguntan, el tiempo que va a estar el mercado en remodelación, ¿dónde vamos a trabajar? Exacto. ¿Qué vamos a hacer en esos meses? Porque estamos hablando de meses, no van a ser días. Entonces, esa es la preocupación que tienen ellos. No les han podido dar una respuesta contundente. ¿De cuánto tiempo va a durar? Exacto, ¿de cuánto tiempo duraría la obra? Pero también hay intereses sobre el manejo de los baños públicos y del estacionamiento público, ¿no? Se habla que en el nuevo proyecto va a ser la misma administración de quien va a manejar el recurso de esos espacios públicos, pero por tradición los mismos locatarios del mercado es quien los maneja. Entonces, si les quitan ese negocio, también les golpean la bolsa, ¿no? Oigan, quieren seguir manejando ahora sí que todo el mercado y no saben a manos de quién va a parar y dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir, que nos hagan caso, que no les habían hecho caso, ¿qué pasaba? ¿por qué fueron y cerraron las calles y vayan ahí al ayuntamiento? Hubo unas declaraciones desafortunadas de parte del síndico municipal, en la cual a los comerciantes... ¡No, hombres, no, hombres! En el cual, pues, usaron unas expresiones muy fuertes respecto a los comerciantes y se sintieron insultados, agredidos, por supuesto, y fue una forma de manifestar su desacuerdo con esas declaraciones, ¿no? Sí, a lo mejor también dicen, tómenos en cuenta y miren que nosotros también podemos hacer como que forma algo muy preocupante para el centro de Cuernavaca, ¿no? Porque estar haciendo esos paros, la verdad, a mí, a mí me afectó, yo creo que a mucha gente le va a afectar. Nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Porque hay mucha gente que hace compras diario ahí, que surten ahí, o sea, es realmente un problema, ¿no? Y no nada más los locatarios. Acuérdense que hay los famosos introductores, quienes son los que traen las mercancías para el mercado, para abastecerlo, y ellos también hacen subvenimia en el estacionamiento en las mañanas, en la madrugada. Entonces, sí es un problema grande, donde si no lo planean bien, se les puede escapar de las manos y se genera un caos total para la ciudad, para todos nosotros. Así es, bueno, ¿qué es lo que tú opinas o lo que se tiene que hacer para que esto salga adelante? ¿Dónde se vendería si es que lo van a hacer? ¿Y cuánto tiempo, ahorita esperar cuánto tiempo se tardaría la remodelación? Y mientras, a ver dónde se vendería mientras. Sí, es una situación como anteriormente platicamos con la vía pública, ¿no? Estos comerciantes establecidos, siempre la preocupación es, si nos vamos a la central de abastos de Emiliano Zapata, realmente toda la ciudadanía va a ir a comprarnos allá, en este tiempo que va a estar en remodelación el Adolfo López Mateos. Entonces, sí tienen que buscar alternativas. Te digo, esto es de todas partes, de las dos partes, tanto yo como comerciante, como ustedes, autoridades. ¿Dónde vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que estar muy atentos, muy atentos y ojalá pronto salga cuánto tiempo y dónde mientras vamos a tener que ir a comprar nuestras frutas y verduras. ¿Pero tú no lo has llanado? Ay, claro, yo como se me metí frutas. ¿Y has ido al mercado alguna vez? Ay, claro que sí. No seas mentirosa, nunca te he visto por ahí. Yo, ahí. ¿No? Nunca te he visto por ahí. De hecho, sí, ¿cuántas que lo aceptó? Con tus patitas de pollo. Bueno, sí, sí, una vez, una vez sí es... Nos fue la onda a la Yara y, este... Y sí va, sí va de repente al mercado, aunque es un poco fresa, pero... Sí, vamos a estar ahí enterando a toda la banda dónde va a estar, este... dónde se van a ubicar mientras, si es que se hace. Porque yo creo que ya es un hecho que se va a hacer la remontación, ¿o no? Debe de ser. Digo, tenemos que entrar con una cuestión de responsabilidad. No olvidemos que hace dos años el mercado se incendió y tuvo daños estructurales y tuvo problemas. Además, el incendio se generó por un cortocircuito porque todo mundo se cuelga de todos, los famosos diablitos. Entonces, sí tienen que hacer una reestructuración total del mercado para que los mismos, este... clientes no corran riesgos al momento de ir a hacer sus compras, ¿no? Porque, este... Sí hay un riesgo, hay un estudio estructural del lugar en el cual sí se dañó por las altas temperaturas que se generaron. Sí, bueno, yo hoy me la paso hoy comiendo pancita con la güera. Ahí nos la pasamos con la güera. Está buenísima esa pancita. Entonces, por ahí también los esperamos, ¿verdad? Con la tatis. Muchas gracias. Te extrañamos. Hoy no llegaste, no le está a la muchacha. No le está, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, Dani. Vamos a seguir ese tema. A la orden. A la orden. A la orden. A la orden. Bueno, regresamos aquí. ¿Qué nos tienes, Yeran? Hoy vamos a hablar de un tema, por ser este mes, tenemos que hablar, indudablemente, del amor. Oye, no eres normal, como diremos. No, eso no es. No sean artirrománticos, la verdad es que en este tema quiero que participe el público. Es una leyenda urbana de eso. Yo digo que sí hay que hacerle el amor a la amistad. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿No es así? No, 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 no. Es día del amor y la amistad. No, pero es que la verdad las mujeres siempre tenemos detallitos con ustedes. Ustedes tienen detallitos. Nosotros damos detallones. ¿Cómo damos detallones para todas con mucho cariño? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me decías atrás de la cámara, Yara, y dices, yo no sé por qué estaban llenos todos los hoteles? Y digo, ¿y cómo sabes? No, porque en las noticias... ¿Por qué sabías que estaban llenos los hoteles? ¿Por qué sabías que estaban llenos los hoteles? Todo ocupado. No, porque en las noticias decía que ese día hasta había que hacer su reservación con anticipación porque estaba lleno. Lo leí, lo leí. Lo leí, que quiero que... Lo leí. ¿Y por qué te vi haciendo cola ahí en el rosado? ¡Ay! ¿Y se me fue? Creo que no, no. Oye, que participen nuestros compañeros del público. Vamos a ver, vamos a ver quién, quién, qué dicen del amor y la amistad. A ver, que pase quién. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señorito. Sí, 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 allá, allá. ¿Quién, quién? La señorita, a ver, Carla Estrada, vean. ¿Qué pase, Carla? Ahí viene, ahí viene un aplauso. ¡Bravo! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero, no quiero! ¡No aprende! ¡Deja el miército! ¡No, de puta! ¡Uy, mi tira! ¿Ya quieres tirar aquí un montón de cervezas para animarme, pues? ¡Mira nada más! No es que van a ver doble, ¿eh? Pero vean. Son dos. ¡Vinieron de a dos! ¡Doble! Son unas grandes amigas, gemelas, muy emprendedoras. Después hablaremos de todos los proyectos que tienen. Y aparte, ahorita el tema era el 14. ¿Qué se la pasaron acá aquí con su novio? Se los reparten, se los prestan. ¿Cómo le hacen? ¡No, no, no! Y te sentías lo que hacía la otra, no sé. Ya me aburrió, te lo prestan. Se parmiaron. Fue uno para lunes, martes, miércoles, entonces ese día. Si en las gemelas hubo alguno que se haya equivocado y le haya dado un beso a la luna. ¿Tú ya besaste a mis novios? Se quería equivocar, pero dije, no, no, no soy normal. Ya es de que se levantó el pantalón. ¡Ay, no, era tu! ¡Ay, ay, no! ¡Desgraciado! ¡Madre qué mal! Obvio no, no, no hay nada. No, se la pasaron con amigos. No, con amigos, con los amigos de siempre, fieles. ¡Aplausos! 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 A mis amigos que vienen siempre a apoyar al compirris. Así es, así es. La verdad, sí. Bueno, pues, me da mucho gusto. Gracias por su participación. Muchas gracias. ¿Qué enamoradas son? ¿Qué enamoradas son? ¿Qué enamoradas son? Bueno, así es esto. Cuando te muevo, mándame una pausa. No quiero. Te ha ganado el copio. Vamos a la pasada. Oye, compii, ¿qué tal que nos dejaron plantados el 14? Sí, el 14. ¿Por qué seria? ¿Se fueron a planchar? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí con el Christopher? ¿Se fue a comprar amor o qué pasó? es lo más seguro lo más seguro es que sí yo creo que se ha deberido con su familia el compidri, pero bueno pero nosotros bien aburridos bien aburridos estuvimos, y te acuerdo que pasó con nuestro compidri de las cámaras nada más el memo del bosque que ha estado creciendo un aplauso así es, bueno, vamos a ver que tal nos la pasamos ese 14 de febrero tan tranquilitos, tan tranquilitos y ahorita yo hola, ¿cómo están? estamos aquí en Trecompilis y estoy con esta belleza, la única no que no es Martilona, está el 14 de febrero ya, estamos aquí ahorita oye, feliz día del amor estamos solitos porque Cristo, Mario todo nuestro equipo se fue a celebrar y nosotros tristes aquí Christopher se fue a celebrar en Taboada de Martilona, Cancún los únicos chicos, estamos aquí Licky, nuestro productor el productor de Taboada está en Matilón el Christopher también el Danny Montes también pero bueno, ni modo nos lo estamos pasando muy mal que nos hicimos nosotros bien solitos aquí en el foro ni se imaginan a quién tenemos aquí en el estudio a nadie a nadie no se imaginan a nadie nuestro público solo el público que teníamos a ver, ¿dónde? nadie ahora estamos callados pero bueno pero afuera del foro ¿cómo estamos? pero para Yara y para mí nos trajeron una sorpresita vamos a ver, ahorita que empiecen vamos a darles una sorpresa para que vean que triste se está ah, pues ya uno que se la pasó bien triste a aquellos pata y pata y dale y dale y uno aquí nada más nosotros llegamos Cristo fue comprando a su amor no, el Cristo Cristo fue comprando amor porque no creo que yo comprando amor eso fue el un día el Cristo fue comprando amor el Taboada no contesta se le había ido a una montaña nos dijo que iba a Cancún para mí que se fue a Tres Marías el guion de hoy el guion, nada estoy en Cancún estoy en Cancún me dijeron que lo vieron aquí en Teques y estoy en Cancún que chismoso y nosotros llegamos al foro luces luces, bocas pero bueno, vamos a hacer una cosa que nos siga tantito a nuestro compirri para que vean que nos la vamos a pasar ¿qué dices? vamos a hacer el foro vamos compirri vengase 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 copirri ¿qué paso? o saben, la vista está afuera nuestra utilería, nuestra escenografía a dónde está. ¡No, no puede ser! O sea, y eso que era de... ¡ay güey, todavía murió! Y eso que es de aventiza. Oye, ese 14 como que en lugar de irse a dar amor se fueron a chupar todo el mundo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el patrocinador? ¡Te cante! ¡Copirri! ¿Qué pasó? ¡Llénalo, patrocinador! Necesitamos más, no, la verdad es que hoy estamos solos en el foro y la fiesta está afuera, pero arrasaron con la escenografía. Con la utilería. Bueno, pues vamos a tener que seguir con la utilería arrasando. ¡Llénalo! ¡Llénalo! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué saludo! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué saludo que vería! ¡Ponela! ¡Ponela! ¡Vámonos con el grupo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! el juego es la suya el de Pumas a la suya todo el mundo queda a la suya tengo gran cariño muchas gracias por estar con nosotros este es el tercer programa como ya lo dijo Yarita la página es el Facebook Facebook Facebook, Facebook, Twitter por favor denle me gusta a la página y vamos a estar todo el tiempo con ustedes bravo